Hola chicas, bienvenidas a su primer día de clases. Esta es una escuela creada para chicas como ustedes, en quienes Dios ha puesto un gran talento. Así que vamos a iniciar con el ejercicio marcado. Vamos. Uno, dos. Gracias por ver el video. Gracias. Bye mi amor. Bye mi niña. Nos vemos la próxima semana. Hey, como que a la hija del pastor le gusta menear el bote. ¿Tú qué haces por aquí? Se supone que las superhéroes de verdad llegan a ser necesitadas y por lo que veo no te han golpeado. No va a ser la chistosita ahora. No, pero de verdad se veía heavy eso que hacía con las chicas aquí. De verdad. Ah, sí. Este es el llamado que Dios me ha hecho de vos responder. O sea, que la iglesia apoya esto también. Oye, eso es nuevo. Sí, bastante. De hecho, esta es una clase para niños sin padres, sacados de la calle, que necesitan ayuda. Así para mantenerlos animados en algo. Ya. Mira, si necesitas mi ayuda, puedes decirme. Aunque me han dicho que a tu papá no le gusta que se te acerquen mucho. Eso no es verdad. Solo no le gusta que tipos como tú se acerquen a mí. Hablamos luego, que tengo que hacer todo. Hey, ¿cómo que tipo como yo? Espérate. Hey, bien. ¿Cómo estás? Tranquilo, mani. ¿Y usted? Bueno, bueno. Oigan, yo quiero hablar con ustedes sobre algo que me está pasando. Muechones, echen para acá para contarles algo. Sí. Hey, ustedes saben que yo en estos últimos tiempos he estado fajado trabajando para ver si reúno el dinero de la operación de la mamá mía. Pero está difícil, porque es mucho dinero. Entonces yo vení una tarde caminando y me encontré con un volante de una empresa muy reconocida aquí en Santiago, llamada Cancitos. Ellos están patrocinando una competencia de baile y el premio que ellos dan es el mismo que yo necesito para la operación de mi mamá. Y yo quiero saber si yo cuento con ustedes, muchachos. Mark. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 100 mil pesos, man. Hey, fuerte, loco. Papá, ¿y tú crees que nosotros vamos a ganar a lo mejor el grupo de Santiago? ¿Por qué te pido el de 100, loco? Men, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si tenemos pila de capacidad, mira, los muchachos son buenos en lo que hacen. ¿Qué tú crees? ¿Podemos hacerlo, man? Se puede, se puede hacer. ¿Y ustedes? Yo quiero saber si cuento con ustedes, man. Vamos a meter mano. Entonces vamos a hacer, vamos a lo que vinimos, entonces. Vamos a meter mano. ¿Y cómo te estoy yendo en la escuela? Me está yendo bien, gracias. Qué bueno. ¿Y tú? Dime. Bien. Pregiéndolo suave, como dicen. ¿Y tú lograste hacer el trabajo de otro día que me estaba? Ah, no. ¿No? Lo que pasó fue que el profesor no explicó bien, que había que hacer. Ok, tú deberías preguntarle a alguien. Eso es lo que tendré que hacer. No, sí, yo entiendo. Espérate. Hey. Hey. ¿No sabía que estudiabas aquí? Yo tampoco sabía que tú estudiabas aquí. Ah, sí. Mi prima es la doña de biblioteca y de vez en cuando vengo a ayudarle. Oh, mira qué interesante. Sí. ¿Y esos videos? Hay una competencia y necesito el dinero y estoy buscando nuevos pasos porque quieras algo diferente, algo novedoso. Si buscas algo nuevo ahí no lo vas a encontrar. Tiene que ser algo que salga de ti, o sea, algo que le pidas a Dios y que Él te dé. Bueno, mira, yo no soy muy religioso. Yo no te pago esa hora, Ana. No es ser religioso, o sea, es entender que tú puedes pedirle algo a Dios y que Él te lo puede dar. Mira, si hubiese sido así, Él hubiese sanado a mi madre hace mucho tiempo. Además, voy tarde, permiso.